Vencieron pero no convencieron, los cortafuegos de los partidos no sirvieron, no hubo cambios sustantivos y los artículos más polémicos fueron aprobados a pupitrazo. La pelea sigue en plenaria y ante la Corte Constitucional si es necesario, el que se cansa pierde. Estas fueron las palabras de Andrés Forero sobre la reforma a la salud. ¿Qué es la reforma a la salud de Gustavo Petro? Están destruyendo el sistema de aseguramiento de salud en Colombia. Sentimos que estos ímpetus estatistas, estas obsesiones, porque sea el Estado el que maneje todo lo que tenga que ver con la salud, va a terminar afectando a los colombianos y en particular a los más vulnerables. Seguimos dando la pelea y ya que vamos a ser derrotados posiblemente en la Comisión, la seguiríamos dando en la plenaria y si esto termina siendo ley de la República, naturalmente iremos ante la Corte Constitucional, porque sentimos que además de ser una reforma ilegítima e inconveniente, ha estado llena de vicios de trámite por cuenta de la mala dirección de la Comisión de parte del señor Presidente Agneles Cafa. Gracias. 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 Gracias.